Buenas queridas comunidades, en el día de hoy vamos a trabajar las tipografías isométricas Esta malla que nosotros vamos a utilizar se llama Sonometric Grid Debajo les voy a poner el link para que la puedan descargar La letra que yo voy a utilizar para este tutorial es mi inicial de Ericsson La letra E Y lo que vamos a hacer es bastante simple Vamos a utilizar la pluma, el Pentool El shortcut, la P Y vamos a trazar Si se fijan, esta malla isonométrica Tu puedes dibujar tanto de manera diagonal Por igual, podemos también aquí arriba poder dibujar Podemos dibujar por los laterales En dado caso también pudiéramos trabajar en perspectiva Es decir, que sea el fondo que utilicemos como tercera capa Pero en este solamente vamos a utilizar Los dos lados y la parte de arriba Pero vamos a iniciar para que entiendan Yo voy a utilizar cinco cuadros para poder formar la E Vamos a comenzar aquí Siempre es bueno que esté activado aquí en ver Guías inteligentes o Smart Guide Para que pase esto Que cuando pasemos por una intersección El enlazo magnético nos arrastre Entonces vamos aquí a la primera intersección Vamos a marcar cinco cuadros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Y por igual vamos a marcar cinco hacia abajo Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cerramos aquí Entonces uno para arriba Para marcar el primer palo de la E Vamos a darle tres lugares Por igual aquí Listo Vamos a darle un color Estos cuatro colores que tengo aquí Son para nosotros poder tener una referencia De que colores vamos a utilizar Lo interesante siempre es que tengamos tres tonalidades Del primer color primario Y otro color opuesto Que tenga cierta armonía con estos colores Entonces vamos a seleccionar este color Bien Y vamos a seguir con los demás colores Si quiere mejor vamos a ponerlo negro Para yo explicarle algo con respecto a las sombras Entonces por igual aquí tenemos Tres, cuatro y cinco Iniciamos aquí Ok Entonces un querido amigo Siempre en mis inicios Me hablaba sobre la sombra De cómo nosotros podemos identificar Cuál va a ser la más clara Cuál cara va a ser más cara Y cuál va a ser más oscura Tan sencillo Como que solamente tenemos que Poner un sol Aquí Vamos a poner un sol Para nosotros entender Vamos a poner un color amarillo Para hacernos mejor la idea Y nosotros entender Dónde está dando más el sol Es decir Si el sol está colocado En esta parte de aquí Se supone que esta parte Debe de ser la más clara Esta debe de ser un poquito menos clara Y esta ya debe de ser oscura Ahora si el sol estuviera de este lado La más clara sería esta Esta sería totalmente oscura Y esta sería un poquito menos oscura Entonces Si el sol estuviera de este lado Entonces Esta cara sería La más clara Esta parte de aquí Sería la más oscura Y esta parte de aquí Sería la Entre medio de los tres colores Perfecto Y nosotros tenemos Nuestra tipografía isométrica Pero debemos de darle volumen ¿Cómo vamos a lograr ese volumen? Bueno Bastante sencillo Vamos a darle primero volumen A las paredes que van Del lado izquierdo Entonces estas paredes que van Del lado izquierdo Le vamos a dar el color Que tenemos de complementario Ya que esta sombra Que va a ser esta parte Es totalmente distinta A los tres colores Que tenemos nosotros Entonces Imaginándonos que tenemos Esta diagonal Vamos a darle este color azul Es decir Se supone que esta línea La sombra Da totalmente Vertical Hacia abajo Entonces nosotros Hacemos esta forma Pero este triángulo Que queda aquí Se supone Que debe de ser La pared De todo este cubo Entonces esa pared Se supone que debe de ser La duplicidad De esta O sea Esta pared Al contrario Para explicarlo Sencillo Vamos a hacer este triángulo Y vamos a seleccionar Este color Perfecto Vamos a seleccionar Este 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 trazo Seleccionamos este también Presionando alterna Vamos a moverlo Hacia abajo Listo Ya tenemos esa primera parte Ahora la segunda parte Que vamos a hacer es Vamos a seguir esta misma línea azul Y vamos a completar aquí Hacemos el triángulo Perfecto Y ahora complementamos La sombra Entonces Eso quiere decir Que esta sombra Al igual que lo que hablamos Anteriormente Esta sombra Debe de ser Esto mismo Pero en una segunda capa Entonces vamos a seleccionar Este color Perfecto Y vamos a seleccionar ambos Presionando alterna Para duplicar Y vamos a bajar Aquí abajo Perfecto Entonces Lo único que nos faltaría Sería esta parte Entonces Esta parte Se supone Que este piso Que está aquí Debe de ser El mismo piso Morado Oscuro Que tenemos Ya que si se fijan Es parte De la infraestructura De arriba Y el triángulo Que tenemos aquí El mismo La misma pared Que estamos formando Desde arriba Que sería este color Seleccionamos Este color Seleccionamos Ambas partes Y presionamos Alterna Y bajamos Y bajamos Descendemos Estos trazos Ya nuestro Nuestra tipografía Isométrica Está completada Espero que les haya gustado Bastante Ustedes pueden jugar Con infinidad de colores Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribirse Que toda la semana Tenemos contenido Bastante interesante Nos vemos en la próxima